La piel debe estar maquillada en tonos suaves, sobre ese maquillaje se aplicará el maquillaje para la noche. Utiliza un poco de sombra iluminadora Perfect Finish en tono Chantilly 02, debajo de la línea del arco de la ceja. Delinea cerca de la línea de las pestañas con el delineador automático Twist Color en tono azul marino. Difumínalo bien con un pincel pequeño. Coloca un poco de sombra de ojos Perfect Finish en tono Nacar 26 en el borde del delineado y difumina los colores. Acentúa con el tono de sombra Perfect Finish Glacial o Deep Sea en el extremo externo del ojo, formando una media luna. Remarca el delineador nuevamente y difumínalo otra vez. Sella con la sombra y difumina nuevamente. Aplica generosamente la máscara de pestañas Perfect Lash de tu preferencia y define así la mirada. Pule el maquillaje y corrige las imperfecciones. Define los contornos de las mejillas con un poco de sombra Perfect Finish Marrón 06. Mezcla los tonos de rubor Perfect Finish Azalea y Frosted Pink suavemente. Difumina en las mejillas para un acabado suave y con mucha luz. Delinea y rellena tus labios con el lápiz delineador expreso. Aplica labial de larga duración, tono Ilusión 219. Aplica sobre el labial un poco de brillo con vitamina E, color Rose 03. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.